El estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo es una teoría desarrollada por Talcott Parsons, quien basa su teoría en dos grandes pilares, Max Weber y Emilio Durkheim. Y al contrario del marxismo, para el estructural funcionalismo, la sociedad es considerada un sistema que está conformada por diversos subsistemas y elementos en el que cada ser humano desarrolla una función y aporta con su trabajo. La suma de individuos y aportaciones conforman un todo en el que un elemento puede afectar a todo el sistema. Todos los sistemas sociales son propensos a la estabilidad y a preservarse. También son dinámicos, se inclinan al cambio, pero para la estructural funcionalismo los cambios tienden a ser graduales para su adaptación. Si existieran cambios sociales bruscos, se perdería la estabilidad, por ello se desacreditan las revoluciones, ya que esas conductas son disfuncionales y se tendría que aplicar mecanismos de control. En el estructural funcionalismo es importante que existan funciones determinadas, clases sociales definidas, el estatus social mediante leyes para que la sociedad siga funcionando y así asegurar la perpetuidad y la conservación del hombre. ¿Qué doctrina analiza a la sociedad de forma más objetiva? Gracias. 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 Gracias.